Fuerte arremetida de Dilian Francisca Toro contra Gustavo Petro. La política Vallecaucana invitó al jefe estado a respetar los fallos judiciales. La candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que el presidente Gustavo Petro está participando en política tras reclamar públicamente al Consejo Nacional Electoral por la revocatoria del aspirante, Julio Gómez. La política Vallecaucana invitó al jefe de estado a respetar los fallos judiciales, a dedicarse a sacar al país adelante y a no meterse en la contienda electoral. Por supuesto que hay una clara intromisión en política de Gustavo Petro, pero sobre todo, el país no está por buen camino. Tiene problemas de inseguridad, de amenazas contra nosotros. El país tiene problemas económicos. A eso debería dedicarse, a poder sacar adelante al país, dijo Toro. Por otro lado, la dirigente política cuestionó la paz total y exigió respeto a los candidatos a elecciones territoriales. La paz total comienza con el respeto a la institucionalidad, con respeto y garantías a las personas que estamos participando en esta contienda electoral y el respeto a los fallos judiciales. Así que yo creo que ahí debería comenzar la paz total y estaríamos todos de acuerdo. Respeto primero concluyó. Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro había asegurado que la revocatoria de candidatos en los departamentos del Valle, Santander y Santa Marta devuelven la política local a lo que denominó como las capas tradicionales. Además, dijo que la situación amerita citar de inmediato a la máxima instancia de garantías electorales. Lo anterior lo anunció días después de que el Consejo Nacional Electoral revocara la candidatura de Julio Gómez por presunta inhabilidad por un contrato suscrito con la alcaldía de Cali. Sin embargo, Gómez ha reiterado que dicho convenio entre el América y la administración no fue ejecutado.